¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque mucho se ha dicho que no es posible una reconciliación entre Tini y Rodrigo de Paul, una nueva coincidencia entre los dos ha alimentado las esperanzas de los fans de poderlos verlos juntos nuevamente. Por eso hoy te presentamos, Tini y Rodrigo de Paul anuncian su reconciliación con el mismo cambio de look. Tras terminar con su gira, Tini se está preparando para los siguientes pasos que dará en su carrera musical. Al lanzar su próximo álbum, el cual nos adelantó que incluirá canciones donde abrió su corazón y retrató todo lo que vivió durante sus días tocando fondo con su salud mental. Pero eso no será todo, y es que también volverá a la actuación. Hay un proyecto que me interesa mucho que cuenta una historia muy profunda con mucha info, que me voy a tener que preparar para este personaje realmente, y me interesa mucho poder hacerlo. Es un desafío grande la verdad, pero espero el año que viene filmar. Con partió a Tini sin dar más detalles del proyecto. Y en lo que esperamos por nueva música y por verla nuevamente en la pantalla, Tini acaba de emocionar a todos sus fans con su cambio de look, mostrándose desde el asiento de su vehículo mientras canta la original su tema con Emilia Mernes. Y a pesar de que trae puesto un gorro, se aprecia que su cabello ahora es rubio platinado. Ahora bien, los fans no solo se emocionaron por el nuevo color de Tini, sino que esto llega horas después de que Rodrigo de Paul también se mostrara con un nuevo look, optando por decolorarse su cabello. De hecho, en la nueva foto que publicó en su cuenta de Instagram, muchos internautas bromearon al compararlo con el también futbolista David Bedham. No sabía que Bedham jugaba en el Atlético. La mezcla entre Bedham y Diosito son algunos de los comentarios. Además, Rodrigo también dejó ver su nuevo look con un video de él dentro de su carro, y usando a su vez una gorra, haciendo que los fans especularan que se acerca el anuncio de su tan esperada reconciliación. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.